Hola mi hermosa familia de reinas y de reyes, bienvenidos a mi canal una vez más Yo soy Queen y estoy súper contenta, súper feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes Traiéndoles un nuevo videíto hecho con mucho, pero mucho, mucho amor para todos ustedes Y pues mis amores, yo desde aquí les quiero desear un día súper rico, lleno de muchos éxitos Y muchísimas, muchísimas bendiciones para todos ustedes Bueno mis amores, como ustedes pueden ver, pues yo me encuentro por aquí en mi cuenta de Inbu Sí mis amores, yo sé que ustedes piensan que es que yo tengo abandonado a todas mis hermosuras de Inbu Y no es así mis amores, yo siempre estoy pendiente de todos ustedes Siempre estoy por ahí conectándome, leyendo sus mensajes, sus comentarios De verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando a mi humilde canal Cada día estamos creciendo muchísimo más y pues eso me tiene súper emocionada mis amores Hoy les traigo una excelente noticia porque mis amores, ya muchos me lo han estado pidiendo Que cuando voy a hacer un video dedicado a BTS Porque los que me siguen en mis redes sociales como Facebook, Instagram Saben que yo soy súper fan de este hermoso grupo de K-pop que son BTS Y pues sí mis amores, soy una ARMY Y pues para muchos, ya lo saben, no es un secreto Sí, yo amo los coreanos, me encantan Estos coreanos me tienen súper enamorada Así que mis amores, pues los que ya me conocen y me siguen en mis redes sociales Pues ya saben que yo siempre estoy por ahí también publicando información de ellos Y por ahí subiendo videitos de ellos porque a mí me encanta la música de ellos Bueno mi hermosa familia, yo quiero presentarles esta hermosa salita Que creé con mucho amor y con mucho cariño pues dedicada para este hermoso grupo que es BTS Y para todas las hermosas personas que son ARMYs, que les encanta el K-pop, que les encanta BTS Y pues esta sala la creé con la única intención pues de compartir información de este hermoso grupo como lo es BTS La única intención que yo tengo es que nos podamos reunir acá mis amores Sí, porque muchos me han estado pidiendo en mis redes sociales Que cuando voy a hacer una sala pues dedicada a BTS Que quieren reunirse conmigo Porque pues ellos saben que yo siempre estoy compartiendo en mis redes sociales Videos, música, imágenes de ellos Entonces eso es muy importante Y pues yo dije pues sí, porque no hacer una salita donde las ARMYs nos podamos reunir en INBU Y podamos compartir un poco sobre BTS Bueno mis amores, también lo más importante que hoy les quiero decir es Este próximo sábado 10 de marzo voy a estar conectada aquí en INBU Voy a hacer un en vivo para mi canal Así que voy a estar aquí conectada a las que son ARMYs y se quieren venir a compartir conmigo Pues los voy a estar acá esperando a las 3 de la tarde Mis amores lo importante, lo importante es que voy a estar haciendo sorteitos Sí mis amores aquí en vivo Ojo mis amores porque esto es solo para las ARMYs Porque las preguntas que voy a estar haciendo solo son de BTS Así que pendientes mis amores esto es solo para las ARMYs Voy a estar dando regalitos a las personas que respondan bien las preguntas que yo voy a hacer Porque estas preguntas son acerca de BTS ¿Cómo encontrar mi sala? Mis amores es bien fácil Ustedes solo tienen que poner BTS ARMYs Así como está aquí en la pantalla Y les va a aparecer mi salita Y si no les aparece pues también pueden poner mi IT Que es E-Queen Y pues ya le van a aparecer todas mis salas Y pues ya saben cuál es Que es la de BTS Y pues esta es toda la información que yo les quería compartir el día de hoy Recuerden que el sábado 10 de marzo Voy a estar aquí conectada a las 3 de la tarde Voy a estar compartiendo con todas las que son ARMYs Y ojo mis amores porque solo deben participar ARMYs Personas que conozcan a BTS Que de verdad sean ARMYs Sean fans de BTS Que tengan mucha información de BTS Porque las preguntas que les voy a hacer Pues es acerca solo de BTS Y pues mis amores también les quería decir Que este próximo domingo 11 de marzo Pues finaliza nuestro sorteo de los 5000 créditos Ese sorteo finaliza el domingo Y lo voy a cerrar en vivo Así que voy a elegir el ganador en vivo Así que pendientes mis amores Y pues nada mis amores Este ha sido mi video por el día de hoy Espero que muchas personas asistan a este hermoso evento Que les quiero compartir este sábado Y pues también recuerden que toda la información Se las voy a dejar en la cajita de descripción Y pues nada mis amores También recuerden que ustedes y yo Tenemos una próxima cita en nuestro próximo video También recuerden que yo los amo mucho 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 Y pues nos vemos para la próxima Bye bye Mua Mua